Básicamente ya se adjudicó una licitación, que es la licitación de recolección. En esa licitación hay algunas mejoras con respecto a lo que está ocurriendo hoy. Por ejemplo, en el área de reciclaje, ahora tenemos 60 estaciones de reciclaje con dos contenedores cada una, distribuidas entre Maldonado y Punta del Este fundamentalmente, además de los circuitos limpios que trabajamos en convenio con la Cámara de Industria, el Ministerio de Ambiente y una cooperativa. Nosotros estamos en nuestra nueva licitación agregando más estaciones, la licitación comprende 200 estaciones de clasificación de residuos, distribuidas en todo el departamento, además de los circuitos limpios que van a seguir existiendo, a lo que se han sumado muchas empresas, complejos sobre todo, que van a hacer su propia clasificación dentro del complejo y nosotros vamos a recoger ese material clasificado. Todo eso es manejado al día de hoy por una cooperativa y nuestra apuesta es a tratar de, antes de enterrar en el relleno sanitario, clasificar y valorizar la mayor parte de recursos posible. Por una razón bien importante, el relleno sanitario consume suelo, consume espacio y en Maldonado justamente la tierra es muy cara, así que cuanto menos enterremos y más residuos podamos valorizar, mejor va a ser para el departamento. Sabiendo que la valorización de residuos en realidad no se paga sola, es un costo, pero es el costo que es bueno porque es asociado a una gestión ambientalmente responsable, a una gestión sostenible. Lo que te mencionaba también el Intendente tiene que ver entonces con esos cambios que también van a alcanzar a los vertederos, los vertederos de ramas y escombros que tenemos en el departamento, como el Cerro Pelado, la Alameda o algún punto verde como la Juanita. Nosotros estamos pensando transformar esos lugares en centros de transferencia, es decir, va a haber volquetas y una esplanada para que los camiones puedan tirar todo en esas volquetas, volquetas entre comillas, van a ser tipo roll-on, roll-off, un poco más grandes y luego vamos a tratar otra vez de valorizar esos residuos. Así que bueno, estamos trabajando en eso, eso es lo que apuntamos de acá a los próximos años para tratar de dejar un Maldonado en el sentido de la gestión de residuos lo mejor posicionado posible para los próximos años. Maldonado